Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un vídeo relacionado con el render. Bueno, el ejercicio es bastante sencillo en el sentido del componente. Va a ser una taza, hay muchos vídeos del diseño de taza, así que no me voy a restar al resto. Así que vamos a hacer una taza, no sé, aquí unos 50 milímetros, la vamos a excluir, acá le vamos a dar unos 6, después sobre esta cara, otra circunferencia con la letra C, algo así, y lo vamos a excluir. Esto va a ser el cuerpo de nuestra taza. Si nosotros lo vemos de lado, ahí le damos la altura, ¿no es cierto? Ahí estaría nuestro cuerpo, y si nosotros lo colocamos ahí, con este manipulador le podemos dar una cierta inclinación, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, 4 grados o 3 grados. Aceptar. Como es una taza de vidrio, ¿no es cierto? Vamos a redondear todo lo que son las aristas. Por ejemplo, aquí abajo, vamos a colocar unos 2 milímetros. Nuevamente vamos a colocar acá otro fillet, unos 3. Coloquemos donde nuevamente. Acá está la forma, que es bastante sencilla. Ahora vamos a hacer el vaciado sobre esta cara. De aproximadamente, según los 4 milímetros, cuánto es de vidrio, ¿no es cierto? Acá tenemos el contenedor. Vamos a redondear todo lo que es la parte superior. Entonces vamos a colocar 2 milímetros también. Voy a marcar el origen. Voy a guardar esto. Una taza, lo vamos a guardar esto en... Bueno, aquí no tengo una carpeta de cerámica, así que ahí en plástico vamos a guardar. Ahora hay que hacer la oreja. Entonces, siempre estando en el componente taza, un sketch sobre un plano central, por ejemplo ese. Lo colocamos con una vista lateral y acá podríamos hacer la taza geometrizando, ¿no es cierto? Con arco, línea, etcétera. Pero vamos a ocupar un spline. Entonces un spline yo tomo y estiro, ¿no es cierto? Y empiezo a perfilar lo que es el centro de la oreja. Entonces, cuando llegamos al punto, hacemos un ok y después en estos puntos que son manipuladores, ¿no es cierto? Yo podría, obviamente, valga la abundancia, manipularlo o cambiar dirección. Entonces uno puede perfilar, ¿no es cierto? Ese centro de la oreja. Terminamos el boceto y lo que debemos hacer es crear un plano en esta curva, esta curva spline, para poder insertar el perfil de la oreja. Entonces en construir existe esta herramienta que es plano de ruta. Lo puedo ubicar en cualquiera de los dos extremos. Por ejemplo ahí, ahí se ve el plano. Ese plano, si yo lo veo de lado, trata de buscar siempre acá, bueno apenas se ve, pero trata de buscar siempre los 90 grados como punto de inicio. Entonces aceptar. Teniendo ese plano, vamos a dibujar en él. Entonces yo me ubico ahí. Entonces al pinchar, en este caso debería quedar el plano frente a ti o frente a uno. Entonces ocupa la herramienta mirar A. Entonces aquí no está apuntando nada. Porque aquí en taza, ¿no es cierto? Tenemos que abrir acá boceto. Ahí lo estoy marcando, ¿no es cierto? Y ahora mirar A y pincho acá. Vamos a hacerlo bien. No está. Ahí sí. No me está funcionando. Entonces ese plano que ustedes ven, que es infinito, yo podría dibujar en cualquier parte, te está indicando en esta forma, ¿no es cierto? En este punto, el punto central. Ahora, si ustedes ven, aquí está la curva, pero se ve como chueco. Es porque acá en cámara yo lo tengo con perspectiva en vista octogonal. Yo lo coloco en octogonal y ahí se va a enderezar. Entonces es mejor trabajar en ciertos puntos de esa forma. Sobre ese punto voy a trazar un elipse. Entonces, el elipse tendría que estar en ese punto central. Entonces uno lo puede colocar de lado, ¿no es cierto? Ahí se está marcando la cara. Y ahí yo marco el elipse. Apenas se ve, ahí uno empieza a controlar. ¿No es cierto? Y no sé si el elipse quedó dibujada bien. Creo que no quedó para el otro lado. Entonces, bueno, lo hacemos de nuevo. No hay problema. Vamos por el elipse. En este punto. Entonces, ¿qué está pasando? Que se fijan, cuesta un poco, ¿no es cierto? Controlar esto. Porque al momento de yo moverme, puede seleccionar cualquier plano de trabajo. Entonces. Vamos a ver cómo lo podemos controlar eso más fácil. Ahí está un error. Vamos a... Yo creo que corra en el eje verde, ¿no es cierto? Ahí. Y ahí se dibuja el elipse. Vamos a ver... Ah, el elipse tiene que tener dos focos. Geométricamente. Entonces, marqué uno. Voy a hacerlo nuevamente. Elipse. Elipse. Ahí. Y ahí sí. Ahí sí. Me costó un poco, pero bueno. Ahí también el elipse yo creo que está un poco chica como breja. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces ahora, la herramienta es barrido. Y acá te pregunta el perfil que es el elipse. Y la ruta que es este spline. Entonces ahí se puede ver el el manillar. Ok. Ahora, claro, se puede ver que está que hay un puente aquí que está roto. Entonces ocupamos la herramienta de extruir. Ocupo esta cara, ¿no es cierto? Y tengo que extruir hacia acá. Pero si yo lo hago manualmente, obviamente vamos a traspasar el el cuerpo central y no el idea. Entonces vamos a retroceder un poco. Lo dejamos ahí casi llegando al borde y colocamos al objeto que sería la cara que lo contiene. Entonces aquí tenemos a cara adyacente o a cara seleccionada. En este caso es lo mismo. Y hacemos lo mismo con esta cara, ¿no es cierto? Lo estiramos, ¿no es cierto? Al objeto que sería esa cara. Ahora, obviamente la taza, creo que la oreja está muy grande, pero eso se puede modificar. Ahí tenemos el perfil, si yo marco acá abajo, el perfil del elipse. Y acá el perfil del display. O sea, yo puedo editar el boceto. Y aquí yo podría manipular un poco esto, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden arreglar también. Terminamos el boceto y ahí se actualiza nuestra oreja. Ahora, como es una pieza que está hecha en vidrio, acá hay un encuentro que es el espesor. Vamos a ver si nos da unos 4 milímetros. Ahí lo encuentro entre dos cuerpos en realidad. Y acá el empalme también vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar el 4. Entonces, ahí tenemos nuestra taza. Esta taza, vamos a colocar la cámara en perspectiva para que tenga otro punto de vista. Y este sería nuestro cuerpo. Ahí está nuestra taza. Ahí, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a ir a lo que es render. Vamos a aplicar materiales, diseño, renderizar y vamos a configurar el render. Primero, antes de colocar un material, tengo que saber la salida o el tamaño del render. Entonces, nos vamos acá, configuración de escena. Y acá hay varias alternativas. Primero, la relación de anchura y altura. Tenemos la primera alternativa, que es lo que ustedes ven acá. Todo lo gris que está acá. Es por la relación de aspecto que tiene tu monitor. Si usted tiene un monitor más chiquitito, obviamente va a cambiar la forma. Cuadrado, ¿no es cierto? Presentación, relación 4 es a 3. El panorámico. Horizontal, vertical. Y aquí uno podría hasta customizar la medida que usted necesite. Vamos a ocupar, yo creo que uno a uno. Una imagen bastante pequeña. Ahora, el segundo punto, que ya tengo la relación de aspecto, es saber si vamos a colocar un color sólido o un background, o sea, un entorno. El color sólido, si es este gris, yo lo podría editar, ¿no es cierto? Podría colocar cualquier color sólido en escena. O sea, cuando yo genere el render, no va a haber ningún contraste, va a ser todo plano. ¿Qué puede ser? Dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, el plano en el suelo, el plano en el suelo, voy a ver si puedo marcar. A ver, el plano en el suelo es simplemente que virtualmente está apoyado sobre una superficie. Obviamente, yo lo podría desmarcar y como si yo tenga un desmarque, obviamente no hay una sombra arrojada al piso. Lo cual le resta hasta cierto punto, en realismo, porque si no pareciese que el objeto estuviese brillando. Aplanar el suelo, esto funciona muy bien cuando tengo una imagen de internet o un entorno. Y el reflejo, tal como aparece acá, se va a reflejar en el piso. Ahora, si yo coloco un reflejo, el procesador del computador también va a trabajar mucho. Y la rugosidad, ¿no es cierto? Si yo la manejo, dependiendo del material acá, puede ser que el material absorba más radio solar y lo haga rebotar. O la luz, puede decirlo de alguna forma. O no. Pero eso depende mucho del material que yo coloque. Ahora, si yo quiero colocar un entorno, aquí hay varios, entonces el entorno está acá, biblioteca de entorno. Por defecto, a mí me sale resaltado nítido, podría ser cualquiera de estos. Yo podría colocar, incluso, no sé, si la taza yo quisiera que estuviera en la nieve, yo podría tomar el snowfield, lo coloco en la escena y ahí se ve. ¿Qué está pasando? Que el material, en este caso, que es genérico, está absorbiendo toda la luz que está en el entorno, está absorbiendo el color blanco, por si de alguna forma, sobre su superficie. Entonces, si yo digo, marco, por ejemplo, reflejo, ya abajo no va a ver nada. Se hace el render un poquito más liviano o fácil de trabajar. Si saco plano del suelo, no va a haber sombra y se ve que estuviese volando nuestra taza. Ahora, no es muy bueno este entorno. Vamos a cambiar el entorno, algo más de contraste, algo así. Ahora que ya sé más o menos qué es lo que quiero, vamos a ir a colocar los materiales. Ante los materiales, tengo esta herramienta que es la posición. La posición es el giro, el giro más bien de la luz. ¿Se fijan? Yo con esto podría yo controlar, ¿no es cierto? Dónde va a ir la sombra que se va a arrojar. Ahora, el detalle está que esa sombra que se ve bien nítida acá, cuando yo genere el render no va a ser tal, va a ser tal vez un poquito más difusa, dependiendo del entorno que yo coloque. Y la escala, esto funciona muy bien. Si yo lo coloco acá, fíjense que yo puedo agrandar el estudio fotográfico, porque al fin y al cabo, esta biblioteca de entorno, estos que ven colores grises, son como estudios fotográficos que uno va eligiendo. Y claro, no veo las cámaras, pero si yo escalo esto, se pueden achicar o agrandar cuando yo genere el render. Entonces lo vamos a dejar acá, podría volver a activar, reflejo, listo. Eso sería el primer configuración básica, ya sabemos el tamaño que queremos. Entonces sabemos que donde están estas dos barras grises que ustedes ven aquí al lateral, eso nos va a salir en el render o en la JPG, TIFF o BMP que vamos a obtener. Ahora, si yo tiro una priorización del render, que es este icono del play verde, ahí empieza automáticamente el programa a trabajar. Hay una banda azul que está acá en la parte inferior derecha, que va a empezar a avanzar dependiendo, no es cierto, y su velocidad dependiendo de los materiales, del reflejo, del entorno, de todas esas variables. Se puede demorar mucho o también se podrá demorar muy poco dependiendo del procesador que uno tenga. Ahora, existe el excelente, el final y al final está el infinito. El infinito no sé cuál es la relación, todavía no sé. El excelente, bueno, la palabra lo dice, está muy buen render y el final es más que excelente. Ahora, yo este manipulador, esta flechita, yo la podría cambiar, no es cierto, y podría llegar ahí el render, pero no con la calidad que uno necesite. De hecho, si ustedes pueden ver, acá se crea unos puntitos que se llama el ruido o no, no es cierto, y eso quiere decir que se está procesando la información. El otro detalle es que si yo muevo el mouse, va a empezar de cero, o sea, si yo hago esto, no es cierto, empieza de cero la banda azul. Para bloquear esto, está acá donde está el setting, entonces yo puedo bloquear la relación de la vista, o sea, yo por más que mueva el mouse, no se va a mover la escena, y eso me ayuda mucho porque muchas veces por error podría pasar a llevar. Lo dejar acá, vamos a dejar como está, vamos a hacer un stop y vamos a colocar un material, vamos a dejar aquí el material, una cosa así. Voy a sacar el brillo de acá abajo, entonces vamos aquí a escena, vamos a sacar ese brillo para que se demore un poquito menos. Tal vez podríamos ver las cámaras, la longitud, se fijan ahí ustedes, o podrían jugar ahí con el entorno, no es cierto, y con la posición de la cámara, igual que la exposición de la luz, etcétera, etcétera. Pero depende mucho, como ya dije, del material. Los materiales van a ocupar en este portillo un material estándar, donde está esta rueda de colores, que es la rueda de playa que le dicen. Bueno, acá tenemos varios, voy a buscar por cristal, vamos a hacer una taza de, obviamente, de ese material, con textura, densidad de color, suave, etcétera. Si yo coloco densidad de color podría ocupar cualquier de estas, o sea, yo podría arrastrar directamente sobre la imagen y automáticamente se coloca acá. Si yo hago un doble clic, yo podría intervenir el color de este cristal, no siempre pasan los materiales, algunos están bloqueados, otros no. Y la rugosidad, no es cierto, que ahí lo hace con menos brillo y aquí con todo el brillo posible. Acá en avanzada ya estamos jugando a otro campo, no es cierto, yo podría regular también el color, lo podría sacar de la serie Pantone de esta empresa, no es cierto. Ustedes le pueden entregar el código y ustedes lo pueden buscar y colocar un color ya más, digamos, certificado por alguna forma. Bueno, acá voy a crear un render con ese color verde. Vamos a dejar ahí, tal vez un poco, ahí se puede ver, no es cierto, la luz que está arriba que un foco. Y vamos a renderizar, y ahí tal vez que se ha demorado un poquitito, pero ya se puede apreciar dónde están los brillos, los volúmenes, el encuentro, no es cierto, de la oreja con el borde. Y ahí vamos a dejar que esto avance un poco. Voy a bloquear la vista acá. A bloquear ahí. Entonces, esperemos que avance. Si se fijan, la sombra que habíamos puesto desaparece. De hecho, le da poca profundidad. Me gusta así el color verde, el brillo, pero no me gusta que no haya una sombra. Y eso pasa porque la luz que colocamos en el entorno, que es de un estudio fotográfico, es una luz muy fría. No es una luz que, como si tuviéramos la taza, no es cierto, puesta afuera de nuestra casa con mucha luz, seguramente va a marcar más. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Podría bajar un entorno bajado de internet para poder trabajar, no es cierto, y colocar un objeto más marcado, tal vez con otras luces, no sé. Vamos a hacer un invento. Vamos a suponer que esta barrita azul llegó al final. Lo vamos a grabar. Entonces, bueno, aquí está el encuadre que nosotros elegimos. Eso no hay una modificación porque lo elegimos al principio. Aceptar como PNG, JPG o TIFF, da lo mismo cualquiera. Se va a guardar, lo podría guardar en la nube, en tu hub, no es cierto, de fusión. O lo vamos a guardar en nuestra descarga. O lo podríamos dejar acá en el escritorio, si fuese el caso. Esto ahí y lo vamos a guardar. Entonces, acá abajo se puede ver que se va a guardar. Ahí seguramente la bandita azul que está más abajo, no es cierto, te indica que ya se guardó. Yo esto lo vamos a detener y vamos a bajar un material de la red. Entonces, el material de la red. Me voy a ir acá. Ahí está estudiando Blender. Lo vamos a ir acá. Bueno, aquí yo tengo una cantidad, no es cierto, de páginas 3D. Hay una que se llama Texture Heaven. Que es Poly Heaven. Entonces, lo vamos a hacen HDRI. ¿No es cierto? High Dynamic Range Image. Y eso te indica que todos estos entornos que están acá pueden ser bajados. Algunos son de pago, pero la mayoría son gratis. Entonces, los vamos a dejar acá en un entorno bien urbano. Entonces, vamos a marcar el entorno urbano. Hay bastante sol, parece. Así se puede ver la imagen. Y acá tiene que ser, hay varias formas. 4K, 2K, 8K, 16K. El acá significa 1000. El 4K significa que tengo aproximadamente 4000 px de lado en una pantalla. Entonces, yo con esto ya es suficiente. Y lo bajamos. Entonces, acá abajo se va a bajar la imagen, ¿no es cierto? Que es esta. Hay bastante luz. Vamos a ver cómo nos va con esta. Porque al final los renders es una cosa de mezclar mucha información. Entonces, ahora los vamos a escena. De aquí los vamos a biblioteca de entorno. Tal vez podríamos copiar esta taza. A ver, vamos a hacer un invento nuevamente. Los vamos a diseño. Taza. Vamos a copiar. Taza la vamos a pegar como nuevo. Lo vamos a correr. Lo vamos a girar. Una cosa así, ¿no es cierto? También un poquito de frente. Un contraste ahí de dos tazas. A ver, lo voy a ver desde arriba. ¿No es cierto? Desde arriba. Lo vamos a dejar un poquito junto. Podríamos colocar hasta un líquido adentro, pero... Eso lo podríamos ver en otro video. Entonces, ahí tengo la taza 2, que es diferente color. Me voy a diseño. A render, perdón. Entonces, las dos tienen el color verde asignado. Y los vamos a materiales. Este verde lo voy a duplicar. Pero a este verde duplicado vamos a cambiar, ¿no es cierto? El color. Lo podríamos dejar. A ver si funciona esto. No hay amarillo. O podríamos colocar un cristal más transparente. Con textura, incluso hay. ¿Se fijan? Un color claro. Dejémoslo ahí. No sé por qué da negro, pero bueno. Entonces, los vamos a dejar una cosa así. Algo. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, vamos a cargar la escena. Entonces, en biblioteca de entorno, los vamos a esta carpeta que está acá abajo. Buscamos en descarga. Ahí está la escena. Abrimos. Y se va a cargar la escena acá. ¿Se fijan? Ahí se cargó la escena. Acá, aplanar suelo. Ahí yo puedo configurar el suelo. ¿Se fijan? Yo podría ahora, con esta herramienta, hacer el giro. ¿Qué más me conviene? Ahí se ve la sombra. Ahí se ve bastante brillo. Lo cual, ahí lo pueden ver que las tasas se están elevando, ¿no es cierto? Ahora, hay que ser honestos. No es el... Bueno, Fusion no es experto, por decirlo, de alguna forma, en tener manipulación de render. Hay software mucho mejores, pero se trabaja con lo que se tiene. Vamos a renderizar. Entonces, ahí ya empieza a generarse nuestro render. A ver, si se puede ver, ¿no es cierto? Tenemos un encuadre. Yo creo que debería estar un poquito corrido más a la izquierda. Un poquitín más a la izquierda. Y ustedes pueden detener. Lo corren, ya lo ajustan. Tal vez el verde un poco más oscuro. Entonces, este verde lo ha motivado un poquito más oscuro. Cerrar. Y ahora sí, vamos con el render final. Y ahí ya se empieza a trabajar con estas dos tazas. Se puede ver que el color, ¿no es cierto? El color verde, la sombra de color verde es muy tenue. También podríamos haber, ¿no es cierto? Hacer la longitud focal. Podríamos trabajar con eso siempre parando aquí el render. Entonces, con la longitud final focal, ¿no es cierto? Podríamos manejar eso también. Ahí está muy grande, ¿no es cierto? El brillo. Podríamos manejar el brillo. La exposición. Ahí podríamos jugar con la profundidad de campo. Nunca lo he hecho. O sea, una vez lo intenté y no me gustó. O lo hice mal, no sé. Y ahí estaría. Ahora sí, vamos a ver cómo queda. Y ahí se va a generar nuestro render. Y aquí vamos a ver el tiempo. Así que lo vamos a dejar ahí que avance solo. Voy a bloquear la vista ahí. Ahora sí. Gracias. Bueno, ya nos falta muy poco para terminar, pero yo lo voy a parar. De hecho, voy a grabarlo. Entonces, aceptar. El escritorio. ¿No es cierto? Guardar. Hay una... Ya había un archivo anteriormente, así que lo vamos a reemplazar. Ahí vamos a esperar que abajo se termine de guardar. Entonces. Ahí se terminó. Esto, un stop. Los vamos a ir al escritorio. Este es el archivo. Doble clic. Ahí tenemos. Faltaron algunos minutos, pero es bastante aceptable. Ahora lo podríamos photoshopear. Pero en la red hay un Photoshop online que se llama Photopea. Así. Tal cual. Es gratis. No hay que instalar nada. Entonces, esto lo arrastramos acá. Ahí está nuestra taza. Tiene la misma herramienta que Photoshop. Incluso es más rápido que Photoshop. Ahí lo podemos recortar un poquitito. No sé, experto. Ok. Recortamos. Y podríamos, no sé, a la imagen ajustar algún brillo contraste. Entonces ahí ya la cosa cambia un poquitito. Ok. Y después esto lo vamos a guardar. Incluso lo podemos guardar como Photoshop. Photoshop. ¿No es cierto? Entonces vamos a dejar acá como JPG. Significa que lo podría publicar. Mira. Qué interesante. Se podría publicar una página. No lo sabía esto. Y lo podría compartir. O archivo. Exportar como un PDF también. Mira aquí. PDF, JPG, PNG. Lo vamos a dejar en una JPG. Máxima calidad. Ahí estaría nuestro archivo final. Gracias por su atención. Salió un poco largo. Pero enseñé lo básico de lo que es Render. Gracias y los vemos en una próxima.